Volvó náhagó, áy konundí, mbhaló vásol, tú iheu áure. Volvó náhagó, áy konundí, mbhaló vásol, tú iheu áure. Volvó náhagó, áh konundí, mbhaló vásol, tú iheu áudé. Volvó náhagó, áh konundí, mbhaló vásol, tú iheu áudé. Volvó náhagó, áh konundí, mbhaló vásol, tú iheu áure. Volvó náhagó, áh konundí, mbhaló vásol, tú iheu áure. A mi ba ke a ma mong ta ba ke. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!